¿Patear? ¡Yo quiero hacer la parte de patear! Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas. ¡Muy bien! ¡Eso es perfecto! ¡La sonda burbujas! ¡Aquí vamos! ¡Somos una supermata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y vamos! ¡Quiero ver algo de esto! ¡Vamos! ¡Gírenla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gírenla! ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el solo de armónica, Planko? ¡Está excelente! ¿Quieres escucharlo? ¡Gracias! 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 ¡Grandes tenazas carnosas! ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Grandes tenazas carnosas! Estas tenazas no son solo para atraer parejas. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No, amigos. Seamos inteligentes y tranquilicémonos. ¡Ajá! Ahora el que soparla en chin nos va a sermonear. Espérense, espérense, que las tesiones están álgidas y que ustedes... ¡Oigan! ¡Hay un depósito! ¡Por eso es un instrumento! ¡Déjate, por favor! ¡Yo te doy por el orto! ¡Oigan! ¡Se acabó la clase! ¡Visory! ¡Visory!